Y bueno, como somos y los pacientes... Vamos hacia ahora. Hola hermano. Bueno, escuchan esto, verá. Yo, nosotros por ahí somos de Roca Parada y lo decimos ganándose. Con estos drones. ¡Vamos Pari! ¡Vamos Pari! Dos instrumentos al mismo tiempo. Es impresionante, pero dos instrumentos al mismo tiempo. ¡Vamos Pari! 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 Me dejó del lado de la zona del ciudad, y a tus jardines en el río. Me dejó de hablar, de celebrar. Me dejó de hablar, de celebrar. yo 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 tuve la mejor la mejor de la planta más dulce yo tuve la mejor la mejor de la planta más dulce pero no yo Mejor no hablar de cierta 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 Mejor no hablar de cierta